La defensa del administrador de la página Cachinoticias presentó una acción de libertad para su defendido quien se encuentra detenido por delito de extorsión. Para Franz Menacho, abogado de Henry Gutiérrez, administrador de la página de Facebook Cachinoticias, existieron actos irregulares en la aprehensión y detención de su defendido, por lo que está pidiendo una acción de libertad. Su aprehensión fue ilegal, arbitraria y abusiva, toda vez que él fue aprendido el sábado 5 de agosto a horas 20.15 y la imputación formal recién fue presentada el día lunes 7 de agosto, es decir, después de 36 horas, de lo cual se ha visto plasmado la vulneración al debido proceso, la presunción de inocencia, de lo cual el juez, de primera instancia por la presión mediática, no los rechazó los incidentes planteados y estamos completamente seguros que aquí en el Tribunal Departamental de Justicia van a revocar la resolución del juez. Pero esto viene a raíz de todas las denuncias que todas las víctimas han hecho llegar a su página de Cachinoticias, donde malos funcionarios públicos como jueces, corruptos, fiscales, maleantes y policías extorsionadores se han sentido aludidos, quieren perjudicarlo enormemente a mi defendido Henry Gutiérrez Camino. Por su parte, el director departamental de la FELCC, Coronel Gonzalo Medina, dio a conocer que el detenido presenta doble identidad, por lo que será investigado por los delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado. Realizadas las necro, o más bien las dactilias, el estudio pericial dactiloscópico a cargo del ITCUP, establecemos una segunda identidad primaria. ¿Y por qué digo en segunda identidad primaria? Porque era la primera identidad con la que este funcionaba, o más bien trabajaba, y que al tener antecedentes penales, antecedentes policiales por lesiones y otros, este migra y cambia de identidad, falseando un segundo nombre con el cual es aprendido. El primer nombre es Henry Flores Araníbar, su verdadera identidad, nacido el 15 de noviembre del año 1975, pero en su segunda identidad ya aparece como Henry Gutiérrez Acamine, nacido el 15 de noviembre de 1979. Durante la segunda jornada de este miércoles, más víctimas llegaron hasta dependencias policiales de la FELCC para adherirse a la denuncia, sin embargo, evitaron dar comentarios ante los medios de comunicación.